Gracias. 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 Si hablan de él, Isaías y mi amor. Y en el pecado, un pecado muy rápido. Le dijo que ésta watima de mal. Las vías sonras de los que te acerquense. Él dice que es un esforzón. El Señor dice que si hay que ver más allá. Él dice que es el Señor de los que信 presentes. El Señor de los que apática es el Señor. No quiere que el Señor de los queyan. Se fija en eso, dice que es el de un. Si se vio con eso, no pienamente. Si yo pienamente no pienso. Lo que hay que hacer, creo que lo tiene que ser una vez que te llame. El objetivo, que no te vete a una parada. El objetivo es que lo vio con el pecado de la bella. ¿Qué es lo que hicieron? de él, de él, de él, de él. De él, de él. De él, de él. De él, de él. 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 no, 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 no. Ishaq Al-Harawi Ibrahim Ibn Abdullah Ibn Hatim قال Hadthena Abdullah Ibn Al-Haris Al-Makhzumi قال Hadthena Sif Ibn Suleyman Al-Makki قال Akhbarani Qais Ibn Sa'ad عن Amr Ibn Diinar عن Ibn Abbas قال Qadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam بالشاهد واليمين قال Hadthena Abubakir Ibn Abishayba قال Hadthena Yizid Ibn Harun قال انباعنا جويرية ابن أسماء قال احدثنا Abdullah Ibn Yazid مولاء المنبعث الرجل من أهل مصر أنصرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب الرجل من أهل مصر أخويت هالك أخويت أما أنصرق شيء صحيح صحيح لغير Es decir, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Se le habló y el beso de la isla del lado de Dios tres veces y luego se dice esta dice y dice la palabra de Dios aquí está en realidad y no se abierta con Dios este es un mensaje dijo que nos ayuntamos y 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 nos ayuntamos ala sallallahu alayhi wa sallam ya che lanta zoola qadama shahidi zooli hatta yujib allahu lahu ala nara ethi kafar na amma shihida zoolba zate gucheba harci alla ya wajabta masuuta haza hadith un maudu'un bapu shahadati ahli akitab ba'adhim ala ba'adhi bapin didun ahli akitab ba'yuhudi na ba'yuhudi na sari ba'yuhudi na ba'yuhudi na ba'yuhudi qala hadithna muhammad bin tarif qala hadithna abu khalid il ahmar amm jalid an amir an jabir bin abdillahi anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ajaz shahadat ahal lalkitab ba'adhim ala ba'din haza hadith un dhaif qitabu alhibat lithafin qauta alhibat jamu hiba walhiba qauta kina qauta tika kina qalada matazakya baski qauta tika aala ayazaka baski qauta tika ya ayadmi wanisari shirak muslim qishi yiginda ya shirak aata qauta yana ba'a alsa kauta ayku maatan safa baya baski qauta baya baski qauta tika No, no, no. No, no, no. 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 No, no.